Mejor truco para verte 3 veces más atractivo ante los ojos de cualquier mujer, presta mucha atención Y es que como dicen los expertos, el suspenso llama muchísimo la atención Si estás conversando con una chica, no cometas este error porque créeme, la vas a aburrir en un 2x3 y ella ya no va a querer salir contigo ¿Quieres saber cuál es? Entonces, sígueme en mi cuenta de Tik Toki para que puedas recibir más consejos Y este secreto es que no reveles todo sobre ti en la primera cita Porque cuando una mujer ya te llega a conocer del todo, a un 100% en la primera cita Ella ya sabe todo sobre ti, ya se fue esa emoción de querer conocerte, de saber un poco más de ti, de tus gustos, que pasaste, a que eres aficionado, que te da miedo Ya lo sabe todo, entonces además tú ya te quedas sin tema de conversación y sin esa intriga de que ella...